¡Hey, Julián! ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bienvenido a Mastic 4.0. Le presento a mi amiga Diana. Hola, Julián. Bienvenido a Mastic 4.0. Diana, Simón, el gusto es mío. Qué bueno tenerlos acá y poderles hablar un poco de nuestro trabajo. Ya que usted dice trabajo, ¿cuál es su trabajo? Bueno, yo soy director general de Plastimedia Studio. Somos una empresa de transformación digital y somos ganadores de retos 4.0 del Mintic. La convocatoria de retos 4.0 invierte 1.296 millones de pesos para que 20 empresas de la industria creativa digital y TEI se proyecten al cumplimiento de al menos uno de los siguientes objetivos. Aumento de ingresos, reducción de costos o mejora de productividad. Oiga, yo sí quiero saber un poquito acerca de la aplicación de WoW Hotel. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, WoW Hotel es una aplicación que va al sector hotelero y le permite a los huéspedes interactuar con los dispositivos de la habitación y solicitar servicios de la habitación. Los huéspedes pueden interactuar con los dispositivos físicos de la habitación, las luces, el aire acondicionado, los dispositivos multimedia y pueden acceder a servicios del hotel. Esa idea está buenísima, eso suena como del futuro. ¿Cómo se les ocurrió esto? Bueno, un tiempo atrás nos reunimos unos amigos para trabajar sistemas de información y a combinarlos con sistemas de IoT. Y así sacar lo mejor de ambas tecnologías y en ese caso llevar una aplicación al sector hotelero para brindar experiencias memorables. Y ahí fue que luego llegaron a Retos 4.0. Así es. En su segunda edición la convocatoria tuvo un récord de inscripciones. Se postularon 762 empresas, se seleccionaron 160 y de ellas 137 tuvieron un acompañamiento para implementar procesos de innovación en sus compañías. Por último, 20 empresas fueron las ganadoras de Retos 4.0 y recibirán una cofinanciación por un valor de 64 millones 820 mil pesos. Eso está genial. Bueno, pero yo quiero saber un poquito acerca de cómo fue el paso a paso, cómo fue el proceso de Retos 4.0. Bueno, nos enteramos de la convocatoria a través de redes sociales, aplicamos a la página del ministerio con el formulario lo que nos pedían, pasamos a la selección de las empresas y empezamos un proceso de formación que terminó en un proceso de hackatón, donde terminamos nosotros conectados con esa aplicación y logramos desarrollar la primera versión de WoW Hotel. Estas convocatorias son una maravilla y yo sí quiero saber mucho más sobre eso y, por supuesto, de su aplicación. Tengo entendido que ustedes tienen su oficina aquí en Marinilla. ¿Me puede invitar? Claro que sí, Simón. Es muy cerca. Vamos. Simón, bienvenido al Hotel MG. Aquí es donde vamos a ver toda la experiencia de WoW Hotel. Vamos a revisar la aplicación y ustedes me dirán qué tal les parece. Hola. Qué bueno volverlos a ver y qué bonito lugar. Guau, pues la verdad está bacanísimo. Me gusta porque... Aquí creo que vamos a vivir toda la experiencia y todo el potencial que se le puede sacar a esta aplicación. Esta aplicación la vamos a vivir como tres usuarios. El huésped, yo seré el administrador y Diana será nuestro habilidad tecnológico. Yo ya tengo mi aplicación acá. Diana, tú ya tienes la tuya. Yo estoy lista. Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Como tú eres el huésped, te invito a que escanees el código QR para que lances la aplicación y puedas acceder a los servicios de la habitación y a los servicios del hotel. Aquí estoy viendo y hay un montón de opciones. ¿Y qué es todo lo que se puede hacer con esto? Simón, puedes hacer casi de todo. Ven, te enseño qué puedes hacer. Puedes controlar las luces de la habitación. Puedes, por ejemplo, poner la temperatura que desees del aire acondicionado. Y puedes controlar elementos como la televisión. Por ejemplo, vamos a encender la tele. De verdad funciona. Excelente trabajo, Julián. ¿Qué tal si ahora pedimos un servicio para que hagamos la interacción entre el huésped y la habitación? Oiga, de una me parece genial. Miremos a ver qué hay en el menú. Bueno, no, 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 pero me resulta antojando de todo. Más bien, me voy a antojar de hacer una reserva para la próxima visita. Oiga, Julián, esto está muy bacano, de verdad. Qué gran herramienta. Con todo esto uno puede maximizar la experiencia que tiene en el hotel. Hoy sin duda fue una experiencia muy tic. Esperamos vernos en otra ocasión. Bienvenidos siempre a Mastico 4.0. Muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado la experiencia de Wom Hotel. Nos vemos.